TORRESITAS Vamos a sacar un par de... TORRESITAS, a ver como va TORRESITAS TORRESITAS YEN FENISH HIM TORRESITAS 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 TORRE Fatality Smoke wins FLAWLESS VICTORY ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Me atacaron. Veí que se trataba de un asesino de los Lin Kuei, pero sus golpes eran erráticos y furiosos. El atacante resultó ser un niño, hambriento y sin hogar. Sus agresiones estaban motivadas por la desesperación. Necesitaba dinero para comer. Me veía a mí mismo 15 años antes. Entonces, podría haber terminado como él si no me hubieran acogido los Lin Kuei. Llevé al niño con Quailian, quien también entendió su fuego. Lo hicimos nuestro primer iniciado. ¿Su nombre? Hanzo Hasashi.